acá es límite de guauro a meditano puro platanales más por esta zona hermoso bonito y antes que nada queremos agradecer a todas las personas porque estamos estamos a punto de llegar ya los 400 suscriptores si hemos empezado así de poquito en poquito y ahora estamos avanzando ahora más en más vamos a dar un poco más de tiempo hay mucha carga pero vamos a dar un par de más de tiempo porque en realidad por aquí yo particularmente me relajo bastante grabando haciendo caminando y estos ahí ya más o menos se dan de la cosecha no maneja tranquilamente hay un hectáritas hay una hectárea yo anteriormente pensaba que la esperanza no tenía buen sabor porque no puedes comer nada pero cuando la ganas es rico y siempre me ha hecho bien pero hasta ahorita no sé cómo cosechar por todo este lado hay bastante humedad vean cómo está el camino hay bastante humedad aquí le llamamos este cuando hay humedad como le llamamos ajá hay bastante filtración de agua pozas por aquí por eso que está el camino o también simplemente dice no hay bastante humedad por la zona y aquí vamos a escuchar vamos a ver los plátanos el airecito el sonido del campo las aves que es muy hermosa normal ya está ya está ya tal vez unos dos tres días más ya está ya está ya y por aquí también vean es todo esto es plátano aquí hay más este párrago ahí está el algodón donde está el caballo y el caballito pues alimentado y tal también está el sauce varia y leña mira hay leña ahora vamos para la parte baja si hay bastante plátano a ver las cabellitas estratégicamente se esconden ellos hay bastante esta zona han hecho un pequeño platanal ya que hay bastantes crías este creo que es el más pequeñito ¿no? ya está bien la alterna bonadita casi está un poco más mejor acá hay uno que es más o menos de ahí ¿no? esta sí acá hay al fondo de los, en la deca y 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 así casi todos los plagaditos tienen frutales ven ahí amigos y miren aquí también otro plátano ven aquí también hay otro y al fondo de mar y el otro cruzando de aquí también ven ahí está queridos amigos si no te están a punto ya de ya la más pequeña que hemos encontrado aquí la más grande muy hermoso